Comerciales regionales del café Red Cafetera de Medios La mejor vitrina comercial del Triángulo del Café El Hotel Castilla Real lo invita a disfrutar de su plan Castilla Y a pasar unos maravillosos días en la ciudad de Pereira Con un ambiente acogedor, familiar y en el sector más exclusivo de la ciudad Hotel Castilla Real Pereira Hotel Casa de los Abuelos Con la hospitalidad y ambiente familiar que nos caracteriza Invita a las fiestas de la cabulla en Aranzazu Tierra amable y emprendedora Hotel Casa de los Abuelos A media cuadra de la plaza frente a la normal superior Tour Colombia es la agencia operadora de viajes con 26 años de experiencia Consulte nuestras excursiones a El Cañón del Chicamocha, la exótica Guajira La histórica Boyacá, el enigmático Amazonas México, Perú, Chile, Argentina y Brasil Teléfono 884-6699 En Tunja, disfruta del más agradable y merecido descanso Con el Hotel Santa Elena, la mejor y más estratégica ubicación Para sus planes familiares o de negocios Le ofrecemos comodidad y tranquilidad en un ambiente acogedor Donde usted es nuestro invitado especial Hotel Santa Elena, en Tunja, su mejor elección Comerciales regionales del café Red Cafetera de Medios La mejor vitrina comercial del Triángulo del Café La mejor vitrina comercial del café